¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pensando en esta equivocación. ¿Por qué no me quieren creer? Ya les dije que yo sabía... En una palabra, caballero, ya está todo dicho. Usted no es el que suponíamos. Usted se llama Simpson. ¡Al fin, claro! Ya ve que sí lo llamamos. Y es Mr. Simpson quien nos honra con su visita. Y es a Mr. Simpson a quien le entregamos la llave de la ciudad. ¿Cómo será la puerta? Es suya, Simpson. Con esta llave puede abrir lo que quiera. Las puertas o los corazones. ¿El suyo está cerrado? Cerrado y con huéspedes dentro. Allí los tiene. ¿Quiénes son? Mis cuatro esposos. ¿De a cuatro? Muertos. ¿Y el vacío? Dios mediante algún día se llenará. Siempre estuve viuda. El que más me duró fue dos años. El destino me los arrebató. Pero están aquí dentro. ¿Todos? Todos. Deben estar un poco apretados. Mi corazón es amplio. Y aquí queda lugar para otro si alguien golpeara su puerta. Parece que están golpeando. En mi corazón todavía nadie. Es en la puerta. Adelante. Señor alcaldesa, el refrigerio está servido. Está bien, tráelo. Bueno. Se va, amigo mío. Y usted tiene que comer. Yo había pensado que comiéramos juntos. ¿Los dos? Solitos. Tenemos que hablar de la moda de Londres, de mi vida y la suya, de tantas cosas, Simpson. Sea bonito, no rechace mi invitación. Y bueno, ya que hizo la comida, ¿para qué nos va a tirar? Y bueno, ya que hizo la comida, ¿vale? Si usted tiene que hablar de aprender con mentiras. Esta fusión es el que se encuentro en los años que tomaba en Tres.